¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos sanos y salvos. Aquí Chincho y hoy os traigo Octopath Traveler 2. Gente, ha salido la demo y la verdad es que tenía muchísimas ganas de probarla. Ya sabéis que el primer Octopath Traveler salió, si no me equivoco, en 2018. Fue un juegazo. Juego rolero puro y duro. Este juego sigue un poco con la dinámica del primer Octopath Traveler. Vamos a tener viajantes. Cada viajante tiene su propia acción de senda y sus propias elecciones. Esto es rol, puro familia. Sin más, vamos a comenzar una nueva partida y tenemos tres horas para jugar Octopath Traveler. Creo que vamos a jugar la demo completa. Si veo que os mola el juego, intentaré traer un poquito más, un poquito más, en plan de un segundo episodio, un tercer episodio y vemos que tiene tirón en el canal, pues traemos el resto del juego porque al final lo puedo comprar y donde me haya quedado con el personaje X lo intento continuar en la versión completa. Al final tenemos tres horas y la verdad podemos disfrutarlo mucho. Vamos a comenzar nueva partida y vamos a elegir nuestro personaje. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos aquí el ladrón, ¿vale? Tenemos el ladrón. En la región de las tierras radiante las luces también tienen sus sombras. Es ahí entre estas donde te ocultas. Te llamas Throne Angus y eres una ladgona. Vamos a ir un poco viendo los roles de cada uno. Tenemos el ladrón, tenemos el, imagino, el clérigo, el mago, un inquisidor de la orden. No me llama mucho, la verdad. Escrutar. Esta información de las personas. Vale, un erudito. Tenemos el erudito, tenemos el, digamos, el clérigo. El ladrón. Tenemos el provocador, una cazadora. Tenemos la cazadora. Tenemos el boticario. Tenemos el mercader. Y tenemos la bailarina. Vale, yo, gente, me voy a ir directamente al ladrón. Es como el rol que más me llama, ¿vale? Perteneces a la banda de Sierpe Negra, una organización... Bueno, voy a leer desde el principio. Dice, de noche refuerza todas las unidades aliadas en combate. Es un buen talento, ¿eh? Vamos a ver otros talentos, a ver por curiosidad. De noche inflinge efectos debilitadores. Durante el combate revela la debilidad de una unidad enemiga. Yo voy a este del tirón. En la región de las tierras radiantes las luces también tienen sus sombras. Es ahí entre estas donde te ocultas. Te llamas Thronealis y eres una ladrona. Perteneces a la banda de la Sierpe Negra, una organización muy poderosa entre bastidores. Como integrante de la misma, tus deberes consisten en dos labores. Robar y limpiar la morra ya. Otra vez, siento como este maldito olor a sangre me pudre por dentro. Emprendes este viaje para escapar de la ciclicidad de tu tormento. Venga, vamos a iniciar la aventura con este viajante. Otra vez. Otra vez este olor. Cada vez que lo huelo, siento como me pudre por dentro. Este maldito olor a sangre. Buah, gente. A mí este juego me... El primero me gustó mucho. Vamos a ver este qué tal. Rápido, Throne. Nos están pisando los talones. Joder. La herida no para de sangrar. Vaya plan. Corre y calla. Somos full mandonas. Ya estamos aquí. Por esta puerta podemos salir a la superficie. ¿Algún problema, Silas? No se abre. Esta puta puerta no se abre. Se han quedado así como diciendo... Hostia. Las ratas ya están aquí. Bueno, nada. Tenemos primer combate. No me jodas. Donnie, tú quédate aquí. Ahí. Vamos a soltarlo. Tom, perdóname. Vamos a darles el recibimiento que merecen. Vale. Aquí nos explican el combate, gente. Combate 1. Ruptura. Aprovecha las debilidades de tus enemigos para provocarles rupturas. Iconos de debilidades y ataques a debilidades, ¿vale? Pues los ataques, los enemigos tienen ciertas debilidades, básicamente. Ataca la debilidad del enemigo y si sus puntos de escudo llegan a cero, habrá provocado una ruptura. Icon puede alternar entre espadas, dagas y habilidades de oscuridad durante la batalla para revelar las debilidades de sus enemigos. B.A. Habilidades de robo. Y es coche noche lúgubre para ver una muestra. También puede seleccionar, atacar y utilizar el selector para escoger un arma. Mi turno. Vale. Habilidades de robo, a ver. Noche lúgubre. Robar. Roba objeto. Oye, pues vamos a probar cómo roba esta mujer. Probabilidad de éxito muy baja, ¿no? Quita, quita. Noche lúgubre. Vamos a probar su habilidad. Vale. Modos de ruptura e impulso. Después de provocar una ruptura, el enemigo cambia el modo impulso para asestarle un golpe devastador. Provocarle una ruptura a un enemigo debilitará sus defensas y le imposibilitará cualquier movimiento. Pulsa RB para entrar en modo impulso. Aumenta la potencia de tus ataques y habilidades. Obtienes un punto de impulso por turno. Podrías invertir hasta 3 puntos de impulso por aumentar los 3 niveles de energía de una orden. Si usas el modo impulso, no tendrás puntos de impulso en el turno siguiente. Vale. Atacar. Venga, este mismo. Le hemos dado... Venga, este. Al final son debiles a todos. Venga, ya. Ya lo tenemos casi familia. Igual lo mato sin necesidad de... Bueno, ya está. Vaya, hombre. Pulmanco. Perfecto. Hemos subido a nivel. Menuda pérdida de tiempo. No puede ser. ¿Por qué está cerrada? Espabila, Donnie. Te toca sacar la ganzúa. Donnie. Donnie la ha palmado, chavales. Me da a mí. No me digas que la ha palmado. Joder, este juego utiliza mi diálogo. Y decían que iba a ser un trabajillo de nada. ¿Qué mierda se está pasando aquí? Nos la han jugado, pero bien. Nuestro plan era perfecto. Entrarnos en la mansión del ricachón, de diamante y robar la mercancía. Pero una vez fuera, había enemigos por todas partes. Alguien debe de haberse ido de la lengua. Y solo un poco de nosotros nos lo sabían. Tal vez haya un traidor entre nosotros. Madre mía, gente. Hay que joderse. ¿Quién? ¿Quién no la ha jugado? Aquí vamos a poner el polímetro. Este, ¿no? Se llama así. Este no es momento de discutir, Silas. Silas, coño, que ha muerto tu amigo. Sí, ahora lo único que importa es salir por patas. ¡Rápido! Tiene que haber otra salida. ¡Vamos! Ese no para de escupir. Controles básicos. Mantén pulsado el botón del B para correr más rápido. Y ten cuidado, ya que la probabilidad de encontrar enemigos es mayor mientras corres. Vale. Menú principal. Acción de senda. Confirmar. Cancelar. Vale. De momento no vamos a correr para evitar... Vale. Vale, esas no son las debilidades. No. Ahí está. Vamos a darle ya... Eh... Vamos a ver si... Yo creo que de tres ataques muere, ¿no? No, le hemos dejado atontado. A ver si conseguimos dejar a este atontado. Le hemos hecho ruptura también. ¿En serio? Vale. Pues venga, este no le puedo meter impulso. Vale. Me ha metido un ataque. Ruptura. Se ha quedado atontado. Listo. Yo iba a decir, no vamos a correr por aquello de... Uva curativa. Vale, tenemos aquí un... Una escalera. Un momento. ¿Pero qué mierdas? Estas putas ratas son como una plaga. Lo sabían. Sabían que pasaríamos por aquí. ¿Y ahora qué? Dejádmela a mí. Yo me encaro. Madre mía. Que lo voy a seducir. No me verá venir. Acción de senda. Emboscar. Durante la noche, Zron puede emboscar a otras personas y dejarlos inconscientes. Pulsa X cerca de una persona. Es fundamental que tengas el nivel necesario para emboscar. Dice, más vale que no me vean. Atacaré por la espalda. Imagino que tendré que subir. Pero, por Dios. ¿Qué le estoy dando al botón que me has dicho? Madre mía, ¿eres tonta? Vamos a ver, muchacha. Vamos a ver un poco los controles. Porque, vale. Aquí hay de todo menos controles. No, no puedo ver los controles. Otros. Tutorial. Acción de senda. ¿Por qué no me sale... ¿Por qué no me sale... Cerca el botoncito? No sé. También me puedo ir por aquí. Pero no tiene sentido, ¿no? Estoy probando tus botones. Es que esto es instrucciones. Es que no lo entiendo, familia. No sé por qué... A ver, ajustes. Yo lo sé. Acciones de senda. Lo tenía bien. Tutorial. Otra vez, por si acaso. Ah, joder, macho. Es que... Madre mía. Es complicadísimo, familia. O sea... Te sale... Te tienes que poner en la espalda, pero muy... Así se hace. Por algo te consideran un prodigio. Eres tú un portento. La has dejado más tiesa que un palo. Jeje. Acaba con ella, Zun. No. No pienso derramar sangre si no es necesario. Me parece bien. ¡Niñata de mierda! Más te vale llevar queso encima. Así podras invitarlas a cenar cuando te acorralen. Ya basta, Silas. Tenemos que irnos. Bleh. Venga, Silas. Anda. No sea... Bruñón que estamos... Aquí me sale la X, pero bueno. Al lío. Vámonos. Vámonos. Creo, gente, que hay regiones... Ahí está la salida. No están todas las regiones desbloqueadas. Despedidos de esta mierda de cloaca. En la de monos están todas las regiones desbloqueadas. Entonces vamos a ver qué hay. Esperad. Aquí huele a rata. ¿A que es un boss? No. Sí. Tenemos compañía. Esas sucias ratas nos estaban esperando. Throne. El queso. Ya va siendo hora de sacar el queso. Ese idiota. No hay... Silas, no creo que un trozo de queso sea suficiente. A por ellas. Hay uno de azulito que va a ser un poco... Menos mal que traigo a matar ratas. Que va a ser un poco... Un boss. Vale. Atacar... Ah, mira, le puedo poner... Claro, tengo espada también. Habilidades de robo. Noche lúgubre. Vamos a ir a por este. Es débil a... Para mí este lúgubre. Lo que yo no sé... Vamos a quitarnos al... Al resto. Vamos, vamos. Vaya hombre, ¿no le he matado? A este hay que matarle ya. ¿Qué hay que hacer? ¿En serio? ¿Vamos a ver la debilidad de este? No, no es débil a eso. ¿Va a ser a las espadas o a... O a la... O a... O a la hacha. Vamos a ver si encontramos la debilidad. No, va a ser el... Esto. Sí. Vale. Vamos a meterle un impulso. Ahí está. Atacar... Vamos a matar al otro, ¿no? ¿Estás listo? Vale, hombre, no he podido... No he podido matar. Mi turno. Vale. Habilidades de robo. Noche lúgubre. Ahora que está... Fastidiado, le metemos un buen... Un buen meneo. Este durillo, ¿eh? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya está. Perfecto. Easy boy. Venga, hemos subido a nivel. Nivel 3. Uf, ya era hora. ¡Tú que es lo que está listo! Así aprenderéis a no meter el hocico donde no os llaman. ¿Y tú qué miras? Por cierto, gente, este juego va a salir en PC, Nintendo Switch. Creo que Play 4 y Play 5. No sé, lo pongo al inicio del vídeo, sale. No pensarás que me he estado rascando las pelotas, ¿eh? Y familia, si le dais un like al vídeo, me ayudáis a que llegue a más gente. La verdad, entonces se agradece. Yo no he dicho nada. O es que me las quieres rascar tú, ¿eh, John? Joder, este juego la... Ya sabes a qué me refiero, jejeje. ¿Qué más quisieras tú? Bueno, ¿vienes o prefieres algo de intimidad? Tierras radiantes. Nueva Delta. Qué bonito todo, ¿eh? La verdad es que este juego para ser un juego en 2 y medio, ¿eh? Yo creo que es un pixel art y todo muy bonito. Ya estamos de vuelta. Ah, ya he echado de menos esta apestosa ciudad. Todo con tal de no espicharla en ese pozo de mierda. Como Donnie. ¿Quién ha sido? ¿Quién nos la ha jugado? A saber. Volvamos a casa. Aún tenemos que entregar la mercancía. Nos la vamos a cargar cuando se entrenen esos dos. Ni de coña. Yo no he sido el que la ha lidiado. Vaya hackeado. Por encima de mi cadáver. A mí no me castiga nadie. Te has olvidado del collar que llevas al cuello, imbécil. Mientras nos tengan bien encadenados, no tenemos más remedio que obedecer a nuestros amos. No me vengas con gilipolleces. A mí nadie me trata como a un perro. ¡Calla, Silas! Aún puede haber ratas cerca. Será mejor que nos separemos para no llamar la atención. Yo le entregaré la mercancía a Padga. Perfecto. Nos vemos en casa. La Sierp Negra, una banda de ladrones que se relaciona en la sombra con magnates de todo tipo. Con sus hilos manejan todo el dinero y el poder de la ciudad. Y yo trabajo para ellos. Me encargo de robar y limpiar la morra ya. Mola, ¿eh? A mí me parece que esta senda va a molar y todo lo que conlleva la historia de este personaje. ¡Qué asco de ciudad! Ya va siendo hora de volver a mi dulce hogar. El radar. Usa el radar de la esquina inferior derecha para comprobar la zona y tu dirección. El iconito verde es para continuar la historia. El naranja es historias secundarias. La pluma son puntos de guardado. La admiración, objetos ocultos. Y otros, sale a las zonas cercanas. Pulsar revés para activar o desactivar el radar. Dirígete a la guardia de ladrones. A ver, ¿este quién es? De verdad que no hay nada aquí. No hace falta ni que mire. Aquí hay un punto de guardado. Vamos a guardar. Mira, aquí hay alguien. Hola, cariño. Soy un ángel de la noche. Si quieres pasar un rato viviendo conmigo por 1500 hojas. Bueno, aquí hay como historias secundarias. Por ejemplo, por aquí hay una. Ya no tengo nada más que hacer aquí. ¿O serán estos? No. Bueno, vamos para allá, hacia nuestra casita. La casa de apuestas. La madre que me parió. Una buena daga es como una extensión de tu mano. Rápida, precisa y capaz de robar una vida. Igual que tu zon. Gracias por el halago. Ya estoy de vuelta, Padre. Ese hombre es Padre. Líder de la Sierra Negra. Un maestro asesino encargado de coordinar todo lo relacionado con la banda. El hombre que me sacó de las calles y me enseñó el oficio. Aquí está el botín. ¿Qué es ese staff? Espero que la muerte de Donnie no haya sido en vano. Es simplemente lo que nos pidieron. No hay más que saber. Después del fiasco de hoy, este será nuestro último encargo para este cliente. Parece ser que hay un traidón entre nosotros. Es bastante probable. Hay que dar caza al topo que se ha colado en nuestro nido de la sierp. No, sierpe. Yo digo sierp, no sé por qué. Tú siempre has tenido algo especial, Throne. Eres la única que ha heredado mi destreza con la daba. Bueno, es Throne, ¿no? Porque tiene mi título en la E, pero bueno, la vamos a llamar Throne. Por eso te he elegido como mi sucesora. No me decepciones. Qué presión, ¿eh? Por cierto, últimamente el collar me aprieta mucho. ¿Y queréis que te lo afloje un poquito? Ya sabes que no puedo, pequeña. Con desgracia, no basta con mi llave. Siéntete orgullosa del poder llevarlo. Es la marca de la sierpe negra. Sí, padre. Tienes razón. Esa es mi chica. Esta noche en la asamblea, sé una buena chica y acepta el castigo de mar que contemple. Vamos a ver el castigo. Vamos a explorar un poco por aquí, por curiosidad, para ver... Aquí tenemos unos compañeros. No sé yo si es el momento de ponerse a jugar, jefe. ¿Y si el encargo se nos va al garete? Eh, novato. Pon la espalda recta y deja de balbucear. ¿Quieres abrir la caja fuerte? Cuida de ricura, porque luego igual no te dejo salir. Si, ahí hay como una caja fuerte. Eso seguramente luego lo saquearemos. ¿Quieres aguardar aquí la llegada de Madge? Sí. Lo que nos dice Madge. Ya estamos todos, mis queridísimas serpientes. Sin mayor dilación, que comience la asamblea. Esa mujer es Madge, la otra líder de la banda. Es experta en imponer la disciplina y el orden. Castiga y elimina sin piedad a aquellos que no están a la altura. Joder, qué maja es. Madge y Madge, las dos cabezas de las sierpes negras. Zogoné, acércate. Es que a mí lo de Zogoné con tilde en la M suena muy raro. Un pajarito llamado Silas me ha dicho que por tu culpa el trabajo no salió como esperábamos. ¿Es eso cierto? Madre mía. El Silas, qué cabrón. Me preocupa lo que nos depara el futuro. La sierpe negra lleva mucho tiempo manejando los hilos de esta ciudad. Y Padre y yo nos hacemos mayores. La sierpe necesita una nueva cabeza. Un sucesor. Y al parecer Padre ha puesto sus esperanzas en ti, Zogoné. Yo por mi parte discrepo. No creo que des la talla. Hija de Satanás. Y ahora llega el momento de tu castigo. Hostia, me ha sacado un látigo, macho. Seguro que echabas de menos el sonido del látigo. Joder. Hostia, vaya hostia mame, tío. Me ha dejado reventado y todo. Joder. No vas a regalarme los oídos con un gritito. Madre mía, qué sádico es esto, de verdad. Ni siquiera una lagrimita. Es que no te duele, jejeje. Me va a meter otra hostia, eh, familia. Me va a meter otra hostia. Por tu culpa me has perdido a un buen cliente. Toma, hostia. Debías cumplir el deber de una serpiente. Y no eres más que una asquerosa culera. Me está metiendo la del tato. No me vas a suplicar que pare... Oye, gente, ni vuestra madre cuando erais niños con la zapatilla, eh. Hostia, una y otra y otra. Venga, grita. Madre. Pirro, no te metas en esto. El trabajo salió mal por mi culpa. Zcone no cometió ningún error. Si alguien merece un castigo, ese soy yo. Pues macho, te van a caer palos a ti también. Ya verás. De gratis. Lo veo clarísimo. Que no bebe por tu parte, pirro. Me has conmovido. Saca el látigo. Hija de satanás. Por fin. Justo lo que quería. Alguien que me deleite con un dulce alarido de dolor. Visto lo visto, será mejor que lo dejemos por hoy. Ya estás jartada a meter hostias, eh. No es justo. Ahora que estaba empezando a ponerse interesante. Silencio, guardad vuestras lenguas bífidas. Y me da a mí la hostia, ¿sabes? Ya pide silencio y me da a mí el golpe. Escuchad con atención, vuestro mal que se osentará unos días. Editamos nuevas crías para nuestro nido de la sierpe. Portaos bien durante mi ausencia, pequeñas mías. Pirro, te espero en mi habitación. Nos queda una larga noche por delante. Eso no suena nada de bien, la verdad. Pirro. Sione, jamás nos liberaremos de estas cadenas. Madre mía, perro. Tu cadena es demasiado gruesa, te lo digo, amigo. Te han pegado y te van a violar esta noche. Venga, vamos a reflexionar en el balcón. Mi cuerpo está acostumbrado al látigo de madera. He pasado toda mi infancia entre palos y azotes. Llegó un momento en el que dejé de sentir el dolor. Robo lo que me pidan los clientes. Elimino a quien se interponga en su camino. Toda mi vida siempre ha ido a la deriva. Ya no siento el dolor. No siento nada. Noches lúgubres. Seguidas de mañanas vacías. Un ciclo simple. Día tras día. A la deriva. Un perro. Vamos a saludarlo. Eso siempre está bien. Hola, pequeño. Mira lo que te le digo. Quien fuera tú. Libre para ir a donde quieras. Sin ningún collar que te asfixie. Mira al perro. ¿Haciendo amigos, Zgone? Te he traído algo de comer. Debes estar hambrienta. Gracias, perro. ¿Te hace un pity? Es lo menos que puedo ofrecer al prodigio de la sierpe negra. No, gracias. Gracias, pero no fumo. Pues deberías. Los vicios es lo único que nos dejan disfrutar. Prefiero llegar a vieja. A vieja dices, ja, ja, ja. Se descojona. O me parece que te has equivocado de oficio, Zgone. La vida aquí es como un cigarrillo. Se consume en un instante. Ja, ja. Y que lo digas. No tenemos más remedio que vivir en este tuburio. Con unos supuestos padres que nos ponen esta mierda al cuello. Pobrecilla, macho. La historia es. Ya aspira a llegar alto en la banda y ganar mucho dinero. Beber licor del bueno y fumar cigarros caros. Dormir en una cama enorme. Disfrutar la vida al máximo hasta que llegue mi hora. Suena bien. Suena bien. ¿Y tú que aspira, Zgone? ¿Qué quiero? Broquetas. Bueno, ya va siendo hora de irse. El deber nos llama. Vale. Dirígete a la guarida de los lazones. Si me piro por aquí. A ver. Por aquí tenemos el resto del mapa. A ver el mapa, el tamaño que tiene. Es 8, ¿eh? Es todo chillo, ¿eh? Este juego... Es que este juego es increíble, gente. Ya no tengo nada más que hacer aquí. No me deja ir para atrás. Uy, ahí hay un cofercito familia. No me deja abrir. Tiene una flor. Es el mejor remedio para un corazón doliente. La verdad es que no. Aquí sí que hay un cofre. Tiruela vigorizante. Perfecto. Abrir. Aquí tenemos aún un taberno. Disculpe, pero aún no hemos abierto. Tengo que pasarle un pan a las mesas. Darle un bombarrido al suelo. Bueno, pues nada. Volveremos luego ahí a... a beber como cosacos. Alcohol para las penas. Mira, he pillado algo de pan. Y este no tiene nada de moho. Perfecto. Aquí que hay. Una casita. Vale. Pues nada, familia. No nos queda más remedio. Yo creo, familia, que vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a dejar el gameplay aquí, gente. Y bueno, voy a ver un poco los comentarios. A ver si os ha gustado... Si os ha gustado este juguete, la verdad. A mí me tiene flipado. No os voy a mentir. Y nada, gente. Si os ha molado el vídeo de hoy, suscribíos, por favor, al canal. Y así apoyáis. Si le podéis dar un likeazo, pues siempre ayuda con el tema del algoritmo. Para llegar a un poco a más gente. Y sobre todo a mi canal, que es pequeñito al final. Y nada, gente. Que muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos el próximo día. Y que paséis un buen fin de semana. Chao. Chau.